Muy buenas a todos, equipo de Foros Sport. Hoy estamos Mario y yo para ver qué. Pues Alex, vamos a ver diferentes ejercicios para mejorar nuestra agilidad como futbolistas. Exactamente, equipo. Vamos a ver qué ejercicios podemos hacer para mejorar dicha agilidad, dicha velocidad, dicha aceleración. Vamos a poneros varios ejemplos y os vamos a explicar de manera científica, pero simplificada, ¿vale? Para que se entienda bien cómo se mejora esta cualidad, ¿vale? Para que podáis aplicarlo desde casa o desde donde estéis para mejorar como futbolistas. Así que nada, vamos al campo, vamos con el material o los ejercicios. Vamos. Básicamente, vamos a entregar. Vamos a entregar. Muy bien, equipo, estamos aquí en campo y vamos a necesitar, para entregar, ¿el qué, Mario? Pues Alex, vamos a necesitar un aro, un step, un palo o pica, y una escalera de coordinación, ¿vale? Exactamente. Estos son ejercicios que solemos incluir, sobre todo, al principio de los entrenamientos con nuestros futbolistas, puesto que, Mario, son ejercicios bastante básicos, bastante simples, que te permitirán, primero, mejorar esta coordinación de manera, pues, sencilla, y, segundo, entrar en calor para lo que sería la parte central del entrenamiento. Pero, no os olvidéis que después de estos ejercicios os vamos a explicar cómo nosotros recomendamos mejorar esta agilidad, coordinación, velocidad, fuerza, etc., ¿vale? Exactamente. Así que, vamos con los ejercicios. Ejercicios de agilidad y coordinación. Para mejorar nuestra capacidad de realizar esfuerzos altas intensidades de manera coordinada, es clave estar frescos y no arrastrar fatiga. Por ello, haremos pocas series y con poca duración para que puedas ejecutarlas a máxima velocidad. ¡Gracias! 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 Muy bien, equipo, estos han sido varios ejemplos que nosotros, como os hemos dicho, introducimos con los futbolistas cuando empezamos una sesión de entrenamiento, pero es muy importante, Mario, y vosotros, equipo, que entendáis que esta coordinación y agilidad no se mejora únicamente así, es más, es como menos vais a mejorar. Al principio vais a ver que solo con hacer estos ejercicios vais a notar más cómodos, más ágiles y más coordinados, como efectivamente buscamos, pero el margen de mejora es muy, muy bajito, ¿vale? Para mejorar esta agilidad, Mario, necesitamos mejorar primero nuestra fuerza, puesto que esta fuerza va a ser capaz de que nosotros, cuando contactemos contra el suelo, esa fuerza que nosotros ejercimos rebote, ¿vale? Con mayor potencia y con mayor violencia. Cuanto más seamos capaces de ejercer esa fuerza contra el suelo, nosotros más rápido vamos a impulsarnos y de manera más potente. Entonces, de esta forma, lo único que vamos a conseguir es intentar mover los pies lo más rápido posible, pero deberemos enfocarnos, cuando avance nuestro nivel, en trabajo de fuerza, como podría ser la sentadilla, peso muerto, levantamientos olímpicos, o todo este tipo de ejercicios, Mario, que tanto trabajamos aquí en la cadena, ¿vale? Para que el futbolista sea más atlético. Exactamente, como bien explicas, esto es una parte básica, principal, sobre todo para la gente más pequeña o más joven, que obviamente, gente más mayor lo podemos añadir, pero es una fase previa que podemos utilizar como calentamiento, para sentirnos más cómodos, para mejorar esa coordinación, pero sí, de verdad, lo que queremos mejorar es la velocidad y agilidad de ejecuciones, de sprints, de cambios de dirección. Al final, necesitaremos añadir esto, pero el trabajo de fuerza también. Exactamente, también sprints, pleometría, ejercicios que nos exijan que otorguemos esa intensidad real, ¿vale? Y vosotros, equipo, sabíais este dato, dejadlo aquí en el artículo o en el vídeo de YouTube, para ver si, oye, lo conocíais o estabais enterando simplemente de vuestra coordinación y agilidad, como mostramos en los ejercicios. Decidimoslo aquí abajo. Y bien, equipo, este ha sido el vídeo para que mejoreis vuestra agilidad. Exactamente, hemos visto diferentes ejercicios que podéis aplicar, obviamente, pues, si no tenéis justo este material que tenemos, pues, no hace falta, se puede hacer con diferentes cosas, con calcetines, con chanclas, con botas, para hacernos una idea y tener un punto de referencia para hacer estos ejercicios. Exactamente, al final, es importante adaptarse a las herramientas que tenemos disponibles y, evidentemente, Mario, esto no es la situación ideal. Lo ideal sería tener una programación estructurada a lo largo del tiempo que te permita mejorar de manera individualizada, pero para empezar, está genial, ¿no? Exactamente, pues, nada, equipo, aquí tenéis más rutinas de entrenamiento, aquí en Formsport, tenéis diferentes entrenamientos con balón, sin balón y también un material muy guay, muy bueno, que os lo recomendamos. Exactamente, en este caso no vamos a ver solo botas de fútbol, vamos a poder utilizar calzado deportivo, ropa deportiva, muy, muy interesante y muy chula aquí en Formsport y en formesport.com. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!